Un éxito rotundo el Banco de Leche Empresarial, dijo el coordinador, y se espera superar la meta de niños beneficiados. Pues que ha tenido un éxito rotundo, hemos tenido muy buena aceptación, pero más que nada que hemos podido acercar a las personas que más necesidad tienen. Sabemos que al sur de la ciudad es donde está la necesidad más fuerte de personas que necesitan ser el soporte del Banco de Leche. Sí, ahorita hemos estado ingresando niños, han estado ingresando poco a poco, y en este momento tenemos 27 niños que han ingresado, y estamos pues ingresando más niños, de tal manera que podamos llegar a un total de 50 en los próximos meses, y la expectativa es poder tener 200 niños. O sea, este banco ha sido muy apoyado principalmente por la industria maquiladora, Canasintra ha hecho un gran esfuerzo en apoyarnos, han visto los buenos resultados y ellos han apoyado de una manera importante, y le damos las gracias a todos, pues a Canasintra y a toda la industria maquiladora. Este nuevo módulo del Banco de Leche permitirá incrementar el número de niños de escasos recursos con la dotación de leche. Quisiéramos ampliarlo más, quisiéramos hacerlo más grande, pero necesitaremos también asegurar que cada niño que ingrese tenga su dotación correcta, que cada niño estamos nosotros calculando que va a tener una dotación durante el año, que es el que cubrimos, de 24 latas de leche, o sea que es algo, es un esfuerzo que se está haciendo importante. Jesús Manuel Portillo, Meganoticias.